Un domingo reciente encontramos por lo menos siete organilleros y nos preguntamos si este oficio está por desaparecer o se están proliferando. Hablamos con uno de ellos. Tres años y es organillo suyo o de? No, lo rentamos. Sí. Y cuántos días por semana vienen aquí? Seis días por semana. Seis días? Y se gana bastante dinero o? No, poco, casi, casi, mínimo. Sí. A veces hay organillos con monitos, con changos. No, bueno, ahorita ya en México ya tiene muchos de que ya no se desapareció. Y qué crees, que hay futuro en esto? Pues hasta la fecha está controlado la tradición, pero sí ya ha de caído demasiado. Da con qué vivir un poco? Más o menos, vivir no es algo que sea mucho. Es como un poco másische. Eso ya está controlado la tradición. Gracias por ver el video.